Y un abrazo para ustedes, los mejores oyentes de esta radio maravillosa y a todas las personas en Bolivia, a todas las personas en Ecuador, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, donde nos escuchan en este momento, reciban un abrazo afectuoso, cálido, pero sobre todo saludable. Bienvenidos a Línea Directa con Judit. Recuerden algo importante de esta cadena radial y de este programa que los quiere tanto en Línea Directa con Judit. Les decimos cuídense, no salga si no es estrictamente necesario, por favor. Debemos cuidar nuestra vida y la vida de los que amamos. Y si lo hacemos con las medidas de bioseguridad, porque hay que respetar la vida del otro, que es lo más importante, la vida misma, la de nosotros y la de las otras personas. Mi doctora Linda, arrancando semana, un súper abrazo especial. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Sí, señor, aquí todavía cuidándonos, pero muy contentos de que todo esté mejorando y que nos podamos todavía, por lo menos, por medio de esta tecnología, ver y escuchar. Esto es muy bonito. Y poderle llegar también por medio de estos medios a toda la gente que le gusta nuestro programa. Sí, señora, eso es verdad, tú lo has dicho. Y hoy queremos, bueno, esta mañana estuvimos en el programa de Radio Amiga, ¿no, mi doctora Linda? Sí, señor. En Radio Amiga nos escucharon hoy a las 11 de la mañana, nos estaban escuchando todos los lunes a través de Radio Amiga Internacional, pueden escuchar el programa de la doctora Judit, a las 11 en punto de la mañana. Mucho éxito, me decía Jota, el director de la radio, que ha tenido el programa porque la gente se identifica con temas y le gusta que se traten de una manera así como tan cercana y tan querida. Pues a la familia de Radio Amiga también un abrazo grande, una hermana colega que nos acogió en el 1 de él para transmitir un muy buen programa de radio que es institucional, la radio en Colombia, que lleva 43 años, que es el programa de doctora Linda, la doctora Judit. Sí, es verdad, nos gusta mucho que a la gente le guste y que también, por ejemplo, que a los diferentes medios también le encante nuestro programa. Sí, y más adelante les diremos, no todavía, pero hay más sorpresas para finalizar el año, pero ahora las dejamos en remojo, como dicen las señoras. Bueno, mi doctora Linda, hoy tenemos un tema bastante importante, hoy vamos a hablar de cuáles serían los alimentos más nutritivos. Uno quisiera que existiera una que se llama la panacea y que con esa se alimentara y ya no tuviera que comer más, pero resulta que la naturaleza es tan sabia y ustedes, los profesionales de la salud, en la alimentación, en la naturopatía, los que manejamos este tema y lo conocemos desde hace años, creo que entre todos hemos hecho una gran recopilación. Y me parece que después de la pausa es obligado que hablemos de esos alimentos que son nutritivos y que van a servir para los nueve sistemas. ¿Te parece si después de la pausa hablamos un poquito de este tema? Sí, sí me parece que es muy interesante que hablemos de estos temas. Bueno, entonces vamos a ir a la pausa, pero antes les recuerdo los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector 7 de agosto. Muchas personas ya nos están visitando, obviamente llevan los protocolos y a nosotros nos encanta y nosotros también nos cuidamos con nuestros protocolos para poderles servir a todos ustedes. Recuerden, 304-563-3455, San Victorino, estamos en la calle 13, 1103, local 7 en el sótano, centro comercial, la mejor esquina. Ahí en Kennedy, estamos en la avenida primero de mayo, 41G-55, sobre eso es diagonal, ahí a compensar. El teléfono de Kennedy, 273-1863. Don Argemido, vamos a una pausita y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar, cuidado diario y bienestar. Mi doctora Linda, ¿qué podemos decir? ¿Cómo hacer? Bueno, se hizo un recuento bien importante, pero ¿cómo le daríamos el orden para empezar a hablar de esos alimentos que son como los más nutritivos y que no pueden, no deben y no tienen que faltar para mantener y mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud? Bueno, Juan Carlos, este es un tema muy importante de hablar cuáles son los alimentos que nosotros, los 50 alimentos más importantes que nosotros necesitamos desde el punto de vista cantidad de nutrientes que puedan contener, ¿cierto? Y de verdad que eso es un estudio que lo han hecho muchos científicos y se han calculado más o menos son mil alimentos que nosotros podemos, que el ser humano necesita para apuntar a una muy buena salud, a un valor nutricional, dándole un valor así se puede decir de 100 puntos, o sea, siendo muy positivo. Pero como nosotros vamos a hablar de ciertos alimentos porque no podemos calcular de mil alimentos, pero sí vamos a decirle. Mi doctora Linda, sí, eso está bien lo de los 100 puntos, pero te quiero preguntar para aquellas personas que dicen, no, es que el ser humano se puede mantener con un solo alimento. No, Juan Carlos, no, 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 yo no, yo no estoy de acuerdo, Juan Carlos, para nada con eso porque uno tiene que de verdad, esto, entrar a proveerle al cuerpo lo que él necesita y el cuerpo necesita de muchos, de muchos nutrientes para que esté equilibrado y pueda responder. No podemos pretender que se mantenga solo con carbohidratos o se mantenga solo con cierta vitamina, no. El alimento, el alimento para el ser humano debe ser completo, debe ser completo y se tiene que buscar de verdad por medio de la alimentación los otros nutrientes y consumirlos para que nosotros todos, todos, podamos estar muy equilibrados sin llegar a los excesos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que hay que darle cierta cantidad de elementos a nuestro organismo por medio de los alimentos y de esa manera mantener nosotros el equilibrio. Muy bien, yo, los dos estábamos analizando esta mañana ese listado de esos alimentos y creo que somos concordantes en la mayoría, en algunos, pues obviamente diferimos por obvias razones profesionales con las personas del artículo de la BBC, pero creo que estamos bien y arrancaba el artículo diciendo que, por ejemplo, las arvejas, y sé que mucha gente aquí no come arvejas porque dice, uy, es que esos granos inflaman, eso es terrible, pero la gente no sabe, y tú lo has escrito en los libros, Manantial de la Eterna Juventud, trataba medicina biológica, uso alimentación, las recetas de judíos, que esas arvejas pueden ser proteína, de carbohidratos, de fibra, que ayuda al sistema digestivo, que tiene minerales y que son vitaminas solubles en el agua, y la gente a veces no los consume y sí los penaliza y los castiga a las arvejas. A todos los granos, mire, Juan Carlos, hay una cosa que las personas cuando dicen, ay, es que yo tengo un color muy sensible, es que yo tengo dulce, la vez que yo tengo acidez, que a mí me da reflujo, de verdad piensan que todos los granos, las legumbres, esto no se deben consumir, y ahí caen muchos profesionales de la salud en decirle a la gente que no consuma cuando eso es delicado, cuando nosotros sabemos a ciencia cierta que todo lo que son las legumbres, todo lo que es arveja, fríjol, lequeja, garbanzo, soya, son excelentes fuentes, primero de proteína, una proteína vegetal, también tenemos, es un carbohidrato muy positivo, se contiene buena fibra, que es una fibra maravillosa porque limpia fuertemente, rica en sales minerales, rica en vitaminas solubles, entonces es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a adquirir con ciertos alimentos, por ejemplo el fríjol, la gente, hay gente que dice no, yo no puedo consumir el fríjol, el fríjol es muy importante, primero, hay muchas clases de fríjoles, hay gente que dice no, que es pequeño, lo que sea, pero de toda manera los fríjoles son legumbres, y también contienen fibra, contienen carbohidratos, contienen proteína, contienen vitaminas, son maravillosas, son maravillosas, tenemos que nosotros consumirlos, porque nos ayuda a la digestión, porque nos ayuda a limpiar el colon, porque estimula todo lo que es el sistema excretor, bueno, son cosas, son, y nos da proteína vegetal que es supremamente necesaria, nosotros tenemos que consumir estos alimentos, que nos van a ayudar a mantener un cuerpo con buena musculatura, también tenemos una buena piel con cabello, es importante, yo considero que tenemos que entrar nosotros a valorar lo que tenemos y entrar a consumirlo, porque se hace necesario, se hace necesario consumir todos estos alimentos que tienen determinados nutrientes, para que nosotros podamos estar bien. Tal vez otro de los alimentos que ha estado durante la historia de la humanidad, y que la gente a veces solamente la tiene de adorno, son pocos los que disfrutamos de las bondades y los beneficios, por ejemplo, de la lechuga, y la lechuga, si supieran lo buena que es, no la pondrían solamente de adorno. No, la lechuga es rica en complejo, ve, mire, hay una cosa que nosotros, también hay hasta la rúgula, hay altas clases de lechuga, que a mí me gusta mucho la rúgula, es muy rica, sí, es muy rica, ¿el qué? ¿el calé? El calé, el calé que también, sí, el calé es muy rico, es muy rico también, y de verdad que la torta de calé es muy rica. Pero hay que saber que la lechuga, todas las lechugas, primero, tienen muy pocas calorías, tienen muy buena cantidad de complejo, tienen muy buena cantidad de fibra, tienen muy buena cantidad de clorofila. Esto nos ayuda muchísimo al sistema circulatorio, al sistema nervioso, a los riñones, y es una de las plantas, de los alimentos, que relaja fuertemente cuando nosotros los consumimos, por ejemplo, con limoncito, esto nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo. Señora, paremos un momentico ahí, y ya hablamos del resto de los alimentos, también a través del 301-410-7603, en que si puedo recordar los teléfonos, doña Margarita, con todo gusto, los teléfonos en Bogotá, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, el sector es el 7 de agosto. Para que vayan, nos visiten, recuerden que los viernes son los viernes de ustedes, los mejores oyentes, estamos comenzando semana, y es un gusto compartir con ustedes estos alimentos, que le hacen falta al organismo para mantener los nuevos sistemas. Pero, te tengo que preguntar, está bien, digamos que yo soy inconvencido que voy a consumir lechuga, que debo consumir acelgas, que debo consumir brócoli, repollo, coliflor, que tengo que consumir el frijol blanco, bola roja, como ustedes lo quieran llamar, caraota, que debo consumir las arvejas. Pero te pregunto, mi hígado debe estar trabajando bien, para poder asimilar esos elementos que van en esos alimentos, porque si el hígado no está bien, no se van a asimilar esos nutrientes, ¿verdad? Claro que sí, Juan Carlos. Esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Y le voy a decir por qué la importancia, porque muchas veces nosotros creemos que, nomás voy a consumir determinado alimento y ya me tiene que el organismo aprovecharlo al máximo. Resulta y sucede que el hígado no está en capacidad, porque nosotros, a través del tiempo por desconocimiento, lo hemos dañado con malas combinaciones, con malas mezclas, y eligiendo ciertas comidas, entre comillas, que no son nada positivas, dañando nuestro organismo. Por eso hablo del extracto de alcachofa, no debe faltar nunca ni jamás, la arcilla y la melaza para recoger toxinas. También hablo directamente del extracto de diente de león para obligar al riñón que elimine las toxinas. Los fermentos, los fermentos son supremamente necesarios. A mí me preguntaba un señor, ¿cuál fermento es el que se debe utilizar ahora para lo del COVID-19? Le dije, el de guayaba. El fermento de guayaba no puede faltar nunca. Mire, hay una cosa que nosotros podemos prevenir, porque estamos luchando contra un enemigo invisible, ¿no? Pero sí podemos nosotros, el lavado de manos, el jabón, que es importante tener nuestra limpieza constantemente, pero también el consumir el juguito de limón, el consumir los fermentos, el fermento de fresca, mora, uva, guinea, guayaba. Mire, nos ayuda muchísimo, de verdad, nos da la defensa, nos protege. Tener, consumir nosotros, por ejemplo, la arcilla, la melaza, para obligar a que recoja y que se elimine lo que se tenga que eliminar, que estimulemos el hígado con el extracto de alcachofa, que le demos las defensas con el fermento de guayaba, con la vitamina C orgánica. Es muy importante que lo hagamos, que tomamos agua de planta. Yo hablo mucho de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosas. Son cosas que podemos hacer que está al alcance de todos, pero debemos hacerlas. No nos tranquilicemos, porque la gente está muy tranquila pensando que esto ya pasó. No, señores, el hecho de que hayan abierto puertas no nos garantiza que ya se pasó esto. Es más, se han elevado otra vez los contagios. Se elevaron los contagios en estos días aquí en Colombia. Se elevaron nuevamente y apunta a un diciembre muy fuerte, muy pesado. Sí, tú lo has dicho, apunta a un diciembre fuerte. Ojalá seamos disciplinados, no indisciplinados, sino disciplinados socialmente, guardemos los protocolos. Y ojalá podamos reducir esas cifras que ocupan a todos los que trabajamos en este mundo de la salud. Pero la recomendación es nuestra, si tú lo acabas de decir, un hígado sano ayuda a que el cuerpo tenga también un buen sistema de defensas. Un fermento de guayaba, un fermento de piña, por ejemplo, que es que la piña la gente no sabe que es un descongestionante. Un bronqui J.E. para proteger los bronquios. Y también empezar a utilizar esos alimentos que ayudan a hacer el refuerzo del sistema respiratorio. Por ejemplo, los extractos. La gente en la antigüedad utilizaba los extractos. Hoy en día nosotros los utilizamos porque conocemos el valor y la importancia en el sistema inmune y en el sistema respiratorio de los extractos. Exacto. Hoy podemos nosotros tomar el extracto, por ejemplo, del bronqui J.E., el extracto de la Artebena, el extracto de orégano, de ajo, de clavo, de laurel, que son maravillosos para proteger los bronquios, los pulmones, para tomar los fermentos de fresa, mora, uva, guineo, para la circulación, para que tengamos una buena oxigenación, para elevar las defensas, el de guayaba y el de piña, para estabilizar todo el sistema inmunológico y el sistema circulatorio. Está el de uva con arándano. También tenemos el de piña con hierbabuena. El de manzana también con jengibre. Bueno, son maravillosos para ayudarnos nosotros a estar bien, pero hay que tomarlo, hay que cuidarnos. Bueno, aislémonos un poquito, utilicemos el tapabocas siempre, utilicemos el alcohol, utilicemos el gel, pero hagámoslo. Muy bien, y hay algo que es importante. Sí, señora, quiero hacer un alto en el camino, porque antes de hablar de las cerezas, porque yo creo que vamos a tener dos programitas hablando un poquito de esto, hablar de las cerezas, de las nueces, de las espinacas también, del perejil, que pocas personas solo lo utilizan como adorno y no saben de la importancia que tienen. Debo recordar los teléfonos que me parece una obligación muy importante para las personas que dicen, ¿dónde consigo los fermentos? ¿En dónde yo puedo conseguir el EVM? ¿En dónde yo puedo conseguir los extractos? ¿En dónde puedo conseguir el producto IJM? Pues muy sencillo, ustedes solamente marcan el 249-5406, el 548-8339, nos visitan en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto, en San Victorino, nos pueden visitar en la calle 13, número 1103, local 7 en el sótano, centro comercial se llama La Mejor Esquina, en Kennedy, estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. Antes de continuar con esto, recibo una inquietud a través del WhatsApp 317-670-7680 de Don Carlos Julio Gómez, del barrio Bachué. Y me dice, Juan Carlos, la doctora está hablando del bronquijotae, ¿qué es el bronquijotae para los que somos nuevos? Ah, el bronquijotae es un jarabe de diferentes clases de plantas que entran a limpiar todos los alveolos pulmonares, a arrastrar con toda la flema acumulada, permitiendo que haya mejor oxigenación, y de esa manera esto, también un mejor descanso, una mejor irrigación, muchas cosas comienzan a activarse. Muy bien. Muy bien, entonces, respondida la inquietud para nuestro oyente, muchísimas gracias, me gusta que estén inquietos, eso es muy bueno. Pero dejamos en el tintero hablar de, ya hablamos de ruga, hablemos un poquito de las cerezas rojas que tienen el papel de los arándanos también, de las nueces y de la espinaca, y después de estos tres, quiero que hablemos de la importancia de los suplementos para mantener la calidad de vida y la salud, por favor. Bueno, Juan Carlos, hay una cosa que nosotros siempre tenemos que hablar de las cerezas, aquí nosotros también, aquí entraríamos, el arándano entra en eso, ¿no? Se trata de una variedad, ¿no? De que podemos hablar de estas frutas que son ácidas, pero no son de aquí de Colombia, son, dicen que son propios de Europa y de, y de, de Europa, ¿no? Y de Asia. Señora, es correcto. Es muy importante que sepamos eso y que a su vez nos dan a nosotros alta vitamina C, que nos ayuda muchísimo a elevar la defensa y también nosotros nos previenen, podemos entrar a restablecer muchas enfermedades, nos previene de muchas enfermedades. Eso es importante. Por ejemplo, tenemos la, ahorita, el fermento de uva con arándanos, que es maravilloso. Es maravilloso, que nos va a ayudar a una estimulación del sistema circulatorio. Sí, sistema circulatorio y también una elevación también de defensa es muy bueno. Tenemos las nueces, o sea, lo que nosotros hablamos de los frutos secos, pero aquí también podemos decir que entra a jugar un papelismo muy importante, la granola, la granola que allí encontramos nueces, encontramos el maní, encontramos también la jonjolía, encontramos el coco. En las nueces también son muy importantes consumirlas, las nueces nos ayudan muchísimo para el nivel ya nutricional, por ser ricas en fósforo, por ser ricas en calcio, nos ayudan mucho. Y si nosotros ya lo consumimos así combinado, por ejemplo, en la granola, para poder consumirlo al desayuno o al acostarnos con leche de almendra, que es otro fruto seco, nosotros encontramos aquí vitaminas también, la vitamina E, encontramos la vitamina A, encontramos mucha fibra. Que es maravillosa. Miren ustedes cómo nosotros vamos encontrando nutrientes en todos estos alimentos, aunque nosotros siempre hablamos que en la alimentación no vamos a encontrar todos los 91 nutrientes que nuestro cuerpo necesita, y por eso tenemos que decir siempre que hay un suplemento alimenticio, tanto en la mañana como son el VitaJ-E, las vitaminas para regenerar, en la noche el nutrientes que nosotros consumamos por medio de alimentos, de verdad lleguen a la sangre y entran a restablecerlo. Es muy importante que sepamos eso. Sí, señora, se nos acaba el tiempo, por eso decía que el programa hoy nos íbamos a quedar cortos. Mañana creo que debemos seguir con esta responsabilidad social y de nutrición, de seguir contando un poquito estas historias, invitarlos para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, un celular para que lo marquen, el 301-410-76-03, me escribió una señora ruby de faca, que si en próximos programas podemos hablar, mi doctora Linda, del esporón calcaño. Creo que sí le vamos a dedicar más adelante, le dedicamos un programa. Claro, sí, me parece muy bien, me parece muy bien, sí, vamos a hablar. Y de todas maneras, todos los temas que ustedes aquí nos sugieran, nosotros siempre los tenemos en cuenta para irlos desarrollando poco a poco. Debo recordar los teléfonos que me parecen una obligación muy importante para las personas, dicen, ¿dónde consigo los fermentos? ¿En dónde yo puedo conseguir el TVM? ¿En dónde yo puedo conseguir los extractos? ¿En dónde puedo conseguir el producto IJM? Pues muy sencillo, ustedes solamente marcan el 249-5406. El 548-8339. Nos visitan en la calle 63D-2225, 2221, sector del 7 de agosto. En San Victorino nos pueden visitar en la calle 13, número 1103, local 7 en el sótano. Centro Comercial se llama La Mejor Esquina, en Kennedy. Estamos en la avenida Primero de Mayo, 41655 Sur. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerles que nos dejen entrar a sus casas de sus corazones. Mañana, Dios mediante, estaremos a las 4.30 de la tarde. Mi doctora Linda, tiempo de despedirnos. Bueno, el tiempo aquí pasa rápido y de verdad que nos encanta estar con todos ustedes. Lamentablemente tenemos que irnos porque no nos dejan estar más al tiempo. Pero decirles a ustedes que siempre, siempre pensamos en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. Los queremos mucho, mucho. En línea directa. En línea directa. Con Judi. Los esperamos mañana. Hasta luego. Gracias por ver el video.